...para contarles que una iniciativa municipal permite ir al rescate de creadores y artesanos de la comuna del Tavo. Es el caso de los artesanos en madera Abel Novoa y Jaime González, a quienes se les encomendó la misión de utilizar la madera de un árbol ciprés que cayó en la comunidad de El Peral tras uno de los temporales de viento y lluvia del año 2015. Trabajan alejados del bullicio en el taller de Abel Novoa en lo alto de El Tavo. Juntos amigos Jaime González han dedicado los últimos meses a trabajar la madera de un ciprés que resultó destruido en uno de los temporales del año pasado. El resultado, una mesa trabajada con delicadeza y respetando el estado natural de la madera. A la vista quedan la corteza del árbol, sus nudos y las deformaciones de su estructura. Del mismo árbol también elaboraron bancas y pisos, especialmente para una terraza campestre, un quincho o un patio al aire libre. Un detalle es que para unir cada pieza de madera no se utilizaron clavos, sino tarugos encolados. La cubierta y base de la madera se lijaron sin máxima prolijidad para dar un aspecto más nativo y su lacado es a base de un aceite natural ancestral del Asia. Me siento orgulloso de que hayan a nosotros elegidos para hacer esta pega y el trabajo consiste en que fuimos a buscar los ciertos árboles, los cortamos, los trajimos, toda una historia y con el amigo aquí que está ahí, por ahí, hicimos el trabajo logrado. Y consiste en que las maderas son cipreses y mire, realmente es una pega extraordinaria que los caballeros allá están bien conformes con ellos. Usamos las técnicas de, se puede decir, ensamblaje, de entarugado, de encolado con acerrín y aprensado. Cada pieza de las mismas, de las mesas, cada pieza es única. O sea, cada pilar es único. Entonces hicimos, ocupamos los árboles estos del Parque Peral, muy bien. Los que cayeron con el temporal, los que estaban secos, se cerraron y ocupamos la... Nosotros tuvimos la supervisión del corte, así que hay muchas cortes que están pedidos, como las patas de las mesas, que son medidas que no están en el comercio. Las cubiertas de las mesas están con unos tablones de cuánto, de 20, 22 pulgadas, que tampoco lo hacen los comerciantes, no llevan esa madera. Este oficio de Abel y Jaime, si bien ha sido absorbido por la fabricación en serie de muebles modulares, de baja calidad y bajo precio, se resiste a morir en las manos de estos dos amigos. Su trabajo, según dicen, no tiene fecha de vencimiento, aun cuando el valor de estas verdaderas obras de arte suene bastante oneroso. Los muebles que nosotros fabricamos con amigos Jaime aquí van a ser eternos, eso lo garantizamos. Y un mueble de tienda no dura más allá de tres años, cinco tal vez, después hay que mandarlo a restaurar, vuelven a pagar los viejos y después que han botado en el fondo del patio, como yo lo he visto. Esta mesa que hicimos nosotros no se va a mover, y si la quiere destruir va a ser con hacha o con fuego, como dije, he dicho muchas veces. ¿Y el valor a cuánto podría haber? A un millón y medio, bueno, de un millón doscientos, un millón y medio. Eso va a depender también del largo, de un ochenta que es lo regular, te puede costar un millón doscientos. De dos cuarenta ya empezamos a conversar el precio sobre el millón seiscientos. Para el jefe comunal del Tavo, el resultado de esta idea es altamente satisfactorio, ya que junto con promover el reciclaje, se ha logrado descubrir y rescatar el arte y la creatividad de estos artistas tabinos. Es un trabajo que a nosotros nos ha llenado de orgullo, porque es un producto nuestro, está la creatividad de nuestros artesanos, y por supuesto le han puesto el toque de cariño a lo que han hecho, así que estamos muy contentos, muy satisfechos con el trabajo, y esperamos ya en un futuro no muy lejano estar inaugurando esta sede, que va a ser el ejemplo para muchas personas más que quieran emprender en esta comuna. A partir de esta experiencia, una siguiente iniciativa es ir al rescate de este oficio, generando un curso liderado por estos dos artesanos en madera. Para ello, se realizará un catastro para motivar e incentivar a los jóvenes y preservar este trabajo. Queremos buscar gente, jóvenes principalmente, que estén realmente interesados en poder trabajar este tipo de artesanía, que es muy bonita por lo demás, tenemos bosques todavía como para poder sacar la materia prima, y que mejor que aprovechar estos artesanos, para que ellos también puedan ojalá transmitir su sabiduría a gente que la quiera aprender para que ojalá este arte no desaparezca.